El que incomoda los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei, él es el doggie. ¡Bravo! ¡Bravo maestro! ¡Bravo maestro! Muy bien, bueno señoras, señores, me da mucho gusto que estén ahí, detrás de donde estén, puede ser que estén escuchando esto en el podcast, para los que se lo pierden el podcast, lo pueden bajar en el, bueno ni siquiera lo tienen que bajar, lo pueden escuchar en Spotify, en TuneIn, lo pueden, y ahí va a estar también mi segmento. ¿Sabe dónde más lo pueden encontrar maestro? ¿Dónde brody? En mi corazón, aquí lo traigo siempre. Es verdad, Garbanzo, yo siempre estaré en el corazón de mucha gente, y también otra cosa muy importante, y que más me gusta, es que me llamen, que me llamen, especialmente a los que están en contra de mí, para retacharlos bonito. Pues bueno, vamos con Ruth, Ruth, te escucho, adelante Ruth. Sí, pero yo no estoy en contra de usted, yo estoy de acuerdo con usted, y me da mucho gusto tener la oportunidad de poder hablar con usted, porque no es nada fácil, pero estoy muy agradecida por este momento. Oye Ruth, antes de ir a tu pregunta, eres mujer, se escucha que eres una mujer ya de experiencia, ¿qué hace de diferencia de ti a una mujer que me llama diciendo que yo estoy en contra de las mujeres, que odio a las mujeres, que soy un esto y lo otro? ¿Qué diferencia hay de esa mujer que se oía, que me odiaba, hasta me gritaba, a una mujer como tú que dices, pero yo estoy de acuerdo con usted, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Pues, no sé, esas personas yo creo que no están educadas todavía en la vida, o son personas que ya crecen de esa manera, yo por ejemplo, pues por mi experiencia, por mi experiencia yo digo, pues yo puedo ser inmadura, y puedo seguir siendo inmadura, y no cambia uno, pero pues sí estoy un poquito así como nerviosita, porque yo le quisiera dar la la una buena respuesta, yo he escuchado mujeres que se saben expresar muy bien, y pues yo también quisiera llegar a ese punto de expresarme muy bien, pero yo estoy de acuerdo con usted, y a mí me encantan esos segmentos que les da a los jóvenes o no jóvenes que tienen problemas, que están en relaciones tóxicas, y que le da un buen consejo, ese ese me tiene encantada a mí. Ese consejo que usted les da, y aparte el tema que usted trae día a día, de que vio algo en las redes, y usted trae su opinión, y para mí son opiniones muy certeras. No más, lo que le quería agregar es como, usted dice que cuando ellos se sientan muy mal en una relación, yo ahorita me siento así como muy mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque uno a veces no le hace que tenga la ilusión, o sea, mientras, como le dije, está uno como en una edad madura, y uno dice, ya pasé por ahí, no voy a volver a pasar, o no voy a tropezar de nuevo, pero mientras está uno vivo, uno va a seguir tropezando, pero ya, como que le avisa a uno, no te metas ahí, y ahí va uno a meterse. Bueno, yo creo que tropiezas, pero de diferente forma, ¿no? No va a ser lo mismo, y además debemos de vivir. Yo creo, Ruth, aquí muchos lo han tomado a mal, cuando yo les digo que cuidado con las mujeres, que hay malas mujeres, y muchos lo toman a que yo estoy diciendo que no tengan mujeres, que no tengan novia, que no se caen. No, al contrario, hay que conocerlas, hay que buscar, y es bonita, es parte del ser humano, y si no quieres también, si no quieres tener novia, esposa, está bien, es respetable, pero si, yo nunca les he dicho, no, no tengan novia, no tengan esposa, no, sí, hay que tener, nada más que les digo que hay que buscar la que nosotros creemos que es una buena. Ahora, son buenas todas al inicio, la mayoría, ¿no? Ya sería el colmo que te metas y hagas novia o esposa a una mujer que ya viste que es mula y que no te conviene. Pero vamos a decir que al inicio todas son buenas, al rato puede ser que cambie el rollo y ya, de repente, se termina la relación. Eso no quiere decir que no vuelvas a conocer más mujeres, ¿qué tal? Va a decir, no, es que aquí, hacía que ella era muy, muy tranquilita, después cambió, pero no sabemos si esta va a cambiar. Inténtenlo de nuevo, pero desde su tiempo, ¿no? ¡Bravo! A ver, a ver, Ruth, ¿pero a ti qué te pasó? ¿Un hombre te está haciendo sufrir ahorita o qué? Pues sí, pero yo, por ejemplo, yo estaba realmente como segura que no, que no, pero como le digo, uno dice que no y luego cae, pero ya pasando de esa forma de que no importa la edad, siempre pasan cosas y son nuestras experiencias en la vida. Y lo que le iba a decir nomás, que a los muchachos usted les aconseja, oh, ¿sabes qué? Pues cuando estés así muy triste, que quieres volver con ella, pues busca un buen amigo o un familiar que te apoye, ¿no? Porque casi hay de los que apoyan y no apoyan. Y también como la música, porque si andan como tristes y oyen canciones muy tristes, pues como dice una... Sí, se sienten demasiado tristes, ¿no? Hay que buscar esa música que te alegra, que te ayude. Y como dice usted, ¿qué ejercicio? Pues sí, porque yo así como que siento que la casa me ahoga y salgo y respiro aire más fresquecito, pues es así. Claro, caminar, echarle oxígeno al cerebro. ¿Sabes qué veo mucho? Que hay gente que lee mucho. Hay gente que lee mucho, pero no oxigena su cerebro, no le mete oxígeno. Y una cosa es alimentar, retroalimentar tu cerebro con lectura y otra cosa es darle oxígeno físico. O sea, mucha gente, no, que leí este libro, este libro, este libro, se la pasan leyendo libros y yo los veo donde mismo. Yo no veo que como personas salgan algo diferente o algo. Vamos a decir que se sienten a gusto así, pero es que no es la idea de que un libro te deje algo, que hagas algo diferente. Y los veo muy, muy... El que no le da oxígeno a su cerebro, de verdad, se está muriendo ahí, poco a poquito, ¿eh? Lo está matando. Así es. Y sabe, hay un dicho que dice, así como usted aconseja a los jóvenes, o puede ser más edad que dice, hormona mata neurona, porque estás conociendo a la persona, estás emocionada, te estás enamorando y no estás viendo las cosas malas que tiene hasta después. Es, verdad, se da cuenta uno, pero así hay un dicho y dije, ay, qué bueno está ese dicho. La calentura, cómo no, qué garbanzo. Hay que analizar bien los dichos, usted lo ha dicho, maestro, porque a veces se dicen dichos como el que acaba de decir aquí la señorita Ruth, y gente se va, pero en banda con esta creencia. Pero algún día, ¿por qué no usted expande un poco más esto? ¿Hormona mata carita? ¿O cómo era? No. La carita del que está más guapo usted. No. ¿Cómo va? Hormona mata neuronas, sus neuronas cerebrales. Oye, Ruth, Ruth, ¿pero qué vas a ver de neuronas del garbanzo? ¿Qué es el garbanzo? ¿Qué vas a ver de eso este muchacho? Pobre muchacho. No, pues sí, ese muchacho hace otras cosas. Usted es el que sí razona y todo, ¿no? Ellos toman la vida muy en juego, pero no, tiene que ser todo serio. Y así como estaban dando, no, sí, pues todo, no, no, no. Todo tiene su chiste. Yo ahí a todos los quiero mucho porque me alegran. O sea, ahorita que yo estoy triste, ustedes me alegran mucho. Qué bueno. Entonces, nomás que estoy esperando escucharlos en la tarde cuando yo puedo porque me reanima, me reanima. Entonces, eso... Qué fregón, Ruth. La verdad que hay momentos por lo que pasa nuestra gente y a veces sí, somos un escape. Y así como somos nosotros, no le hace que no seamos nosotros. Escuche radio, vea tele, la música, cómo es tu positiva, leer algo, hablarle a los familiares. Eso te va a mantener. Pero si estás ahí en el cuarto pensando en la vieja, ahí o tú en el hombre ahí, pues ¿cuándo van a salir de esos? Le están retroalimentando la soledad, retroalimentando la tristeza. No, señores, salgan de eso. Te agradezco la llamada, Ruth, cuídate. Y ojalá que pronto, pronto va a salir de ahí el tiempo, lo dice. Síganme en mis redes sociales, en el maestro doggy, arroba el maestro doggy en Instagram, en el Facebook y en el Twitter, arroba el maestro doggy. Regreso con más llamadas, brother. Es el doggy, maestro líder que sabe todo. La choco dice que es un desahogo. Y si le llamas muestra que le respetas cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasno y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Maestro, maestro, maestro. Oigan, ustedes saben que están las elecciones, ¿verdad? Sí. Y en las elecciones hay algunas propuestas muy interesantes, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, si eres dueño de casas y departamentos, ¿cómo los inquilinos deberían de pagarte más o de repente, no? O si tú eres un inquilino, ¿cómo hay otra propuesta donde dicen cómo tú como inquilino deberías de pagar menos? Entonces ya está ahí el debate, ¿no? Uno contra el otro y muchas cosas. Si yo me tocara poner una propuesta de ley, sin lugar a duda, sin lugar a duda sería una de ellas la prueba de ADN, pero de ley. O sea, nace el niño, nace la niña, prueba de ADN. Prueba de ADN, prueba de ADN. Yo no le veo nada malo. Bravo, maestro, bravo. ¿Han escuchado que la prueba de ADN es bien cara? ¿Que dicen que es cara? Ah, sí, sí me ha tocado escuchar eso, maestro. ¿De verdad es cara? Bueno, no, después de que usted nos dijo que era como que 25 dólares ahí al lado. O sea, a lo que yo voy, yo puedo decir que es cara y la pongo cara, y ya con eso digo, no, es que es muy cara y que no sé qué. Brody, si una prueba de ADN a mí me cuesta mil dólares, pido prestado para hacer la prueba de ADN, porque prefiero pagar mil dólares y asegurarme a vivir 18 años dando y manteniendo en un güey que no es mío. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bállale un pulque! Gracias por tanto sabiduría. O sea, el niño es un engaño para mí. Y tal vez lo voy a alimentar y me voy a enamorar del engaño. ¿Saben quién dice eso? Los que están bien torcuatos de la cabeza dicen, no, pero es un niño, él no tiene la culpa. Exacto, entonces que venga el papá y que la mamá que arreglen el problema. Ahora resulta que el güey del papá, el esposo, porque no es papá, eso debe ser una ley. Prueba de ADN al recién nacido. ¡Vámonos! No pasa nada. ¡A volar paloma! ¡Ay, por qué lo van a hacer! ¡Ah, qué tiene! Me gusta mucho lo que está haciendo Obrador contra esas instituciones que recibían mucho dinero. ¿Por qué están enojados? Porque, ah, hay trans ahí. Los que no están enojados dicen, tú, usted, pásele Obrador aquí a checar, aquí todo está bien. Pero los que deben algo, los que temen que les quiten algo, saben que hay corrupción. ¡No, para qué! ¡Que falta respeto! Este presidente, no, 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 no. A ver, ¿ya nació? Ya nació, muy bien. ¡Vámonos! Señora, señor, todavía no lo abraces, tú Jacinto. Ay, ahora sí, 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 sí es, sí es. Abrázalo, abrázalo. ¡Abrázalo, maestro! ¿No? Abrázalo, sí, sí es. ¡Sí, cómo no! Sí es, sí, sí, sí es. Ya, Cruzito, ya, ya. Ya, Cruzito. Eres mío, bebé, eres mío. No sé el del otro cuarto. No se parece nada a él, pero él dice que es. Y llega la suegra, ¿no? Ay, mira, tiene las pestañas tuyas. Es increíble, bro, de verdad, los momentos de los seres humanos, como mucha gente, quieren que los tengas que vivir de esa manera. Ustedes hagan una pregunta a 100 papás. Fíjate, hace una pregunta a 100 padres. Y en el mundo se ha dicho algo tanto, tanto y tanto, se dice que tú creces con eso. Y la siguiente pregunta, a los 100 papás, pregúntales, ¿cuál ha sido uno de sus momentos más felices de su vida? ¿Qué dicen? No, pues el nacimiento de mi criatura. El otro día escuché un brody que dijo, yo la verdad no. Y yo me paré y me aplaudí. Dijo, ¿sabes por qué no fue el momento más feliz de mi vida? Porque estaba muy nervioso. Me vino a la mente, yo ahora me voy a encargar de, lo hacía con gusto, pero no te puedo decir que era el momento más feliz de mi vida. O sea, es como el que se gana la lotería, señor. Usted se acaba de ganar tan, boom, explotan. O sea, nos salió un niño, estoy con los nervios, estoy con la tensión, cómo está, este, que hay que sacarle las flemitas de ahí con la... Oh, con la campanita esa. La bombita. O sea, hay miles de cosas. Entonces, se me hizo muy fregón que finalmente escucha a alguien no repetir lo que se repite. O sea, y para ti tiene... No, el nacimiento de mi hijo. Y te van a decir, doggy, ¿a ti qué te importa? Yo fue para mí lo mejor. ¿Cómo lo usaron? Es que cuando te conocí, porque la tienen ahí, ¿no? Es que... O sea, cada quien tiene su momento más feliz, pero no copien. O sea, no tienen que repetir, no pasa nada, nadie les va a hacer nada. Perdón. Sí, repítanlo, porque si no, se los come la sociedad. Ahorita, ¿qué le están diciendo toda la gente que está escuchando eso? Uy, olvídate. Las men... Ay, joder. Posteé algo en las redes sociales que dice lo siguiente. Y salieron las ofendidas. Ustedes lean en mis redes sociales los ofendidos y las ofendidas. Son de los que hablo aquí. Yo lo único que tiro son... Con la cañita estoy pescando. Y en cada publicación que pongo, es a ver qué pescadito agarro. Y agarré muchos con esta y posteé lo siguiente. Redes sociales, para la mayoría de mujeres, es un catálogo donde se muestran al mejor postor. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Regresamos. ¡Bravo! Tiene muchas llamadas más. Ahí está Miriam. Maestro líder que sabe todo. Viene el chocolatazo y viene Miri... ¿Qué chocolatazo? No, se pasa. Si le llama muestra que le respeta cerebro con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Desahogo. El podcast de Erasno y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Para los que le van cambiando, decía yo que escribí lo siguiente. Redes sociales, para la mayoría de mujeres, la mayoría, ni siquiera dije que todas. Es un catálogo donde se muestran al mejor postor, ¿no? ¡Ah! Entonces, una mujer escribe lo siguiente. Es Chatita 2019. ¡Chatita! Chatita 2019. Dice, ¿En qué mal concepto tienes a las mujeres? Estás viendo cómo nos tratan los hombres y tú echándole más leña al fuego. Ya me caíste mal, maestro de... Yo creo que quise decir maestro de oro, maestro de, no sé, de platino. Yo sí lo voy a tomar, ¿no? Mientras cada quien... Porque es lo que usted vale. Claro, exacto. Pues muy bien. Y yo le puse, ojalá y no te haya caído el saco, ¿eh? Ah, con eso también. Nada más, yo nomás escribí como cinco palabrillas ahí. ¿En qué mal concepto tienes a las mujeres? Estás viendo cómo nos tratan los hombres y tú echándole más leña al fuego. Ya me caíste mal. Pues déjenme decirles, muchachos, que no estoy hablando aquí de cómo las traten o no. Simplemente hay que evitar ese tipo de mujeres, especialmente para una relación seria. Es todo. Yo nunca he dicho que las maltraten y que nada de eso. Y las ofendidas, pues, pueden entrarle y mira qué cosas. Porque una mujer escribe, muy cierto, maestro. Y hasta las casadas. Si andamos subiendo fotos muy arregladitas y sexys, es porque ya no estamos contentas con lo que tenemos en la casa. Yo le dije a mi novio que el día que nos casemos, borraré mis fotos de sexys y empiezo una nueva etapa por respeto a él. Respétenlo y ya, déjenme. Yo borro aquí, borro allá. A ver, Miriam, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Miriam. Adelante. Doggy, y para comenzar, me gusta tu segmento. Eres de mi agrado porque yo tengo y me gusta que los orientas, pero y no voy a generalizar, pero hay tantos hombres tan, pero. A ver, no se escuchó como que se está yendo. No sé si me tengas en speaker o Bluetooth o algo. Se está como yendo. ¿Aló? Sí, son tan, ¿qué dijiste? Que mira, que no voy a generalizar, pero hay, a pesar de lo que escuchan los hombres, son pero tan, tan estúpidos que todavía andan yendo a pagar a prostitutas cuando ya en el Facebook, en el Instagram se les ponen, se les ofrecen de a gratis. Entonces, pero sí, no estoy de acuerdo ayer que te fuiste con todo, con la mujer que habló, porque yo creo, como tú dices, sí, me encantaría que hagan una ley, que naciendo el bebé le hagan el ADN, pero otra también, y que orienten muy bien a los hombres, que cuando se casan, que su boda, que, que el casamiento es de dos. No es peregrinación, y el que habló ayer, defendiendo a su hermano, para mí es un metiche, y el hermano, el hermano es un maricón, que ¿sabes por qué? Porque la mayoría de estos tipejos andan ahí lloriqueando con toda la familia, meten a toda la recua de familia, y se lloriquean, pero no dicen por qué la mujer dejó de ser buena. Mira. Que, puede decir, ¿por qué me estás diciendo? A ver, Miriam, Miriam, primer lugar, primer lugar, a ver, Miriam, escúchame ahora también, primer lugar, yo no sé qué tienen contra los maricones o homosexuales, me imagino, no, no lo veo prudente tu comentario, pero bueno, eres tú. Segunda. Bueno, maricona, no, no, no me refería, yo me refería al chillón, que anda ahí por ahí lloriqueándole a la familia, comentándole todo, porque el matrimonio es de dos. Número dos, Miriam, número dos, como ni yo ni tú sabemos qué pasó, no sabemos si la mujer de verdad es una mala mujer, que de verdad. Exactamente. Y número, y número dos, cuando tú veas a tu hermano sufrir, entonces uno de repente dice, pues, ¿cómo lo ayudo? Maestro, ¿cómo le ayudaré? ¿Qué le digo? Yo no lo vi a él así como, ah, no sé qué, yo por eso le dije, pues, tu hermano tiene la culpa, punto. Pero no hay necesidad de ir sobre él también, o sea. Mira, porque si él está ahí, son un par de teatreros, es un matrimonio de porquería, porque, y lo triste que se están enfocando en ellos dos y no en el niño. ¿Por qué no dijo él? Oh, cuando se lleva al niño, vamos a ver a dónde lo lleva, con quién lo deja ella. Se están enfocando en su, en su matrimonio de porquería, en su relación de porquería que tiene. Yo, 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 yo no puedo, yo no puedo opinar porque yo no estoy ahí, ¿verdad? Que es lo que realmente importa. Yo no puedo opinar porque yo no estoy ahí, ¿verdad? Ok, mira, yo te voy a decir algo. No te estoy, no te estoy escuchando, se fue otra vez la llamada, Miriam. Ok, ah, que, hay tipejos así, pues, que, habría que preguntarles, ¿qué tanto le hiciste para que ella ahora te haga eso? Sí, pues, es que estamos hablando aquí a lo tonto, no sabemos. Tú te estás quejando de lo que hace el hermano, tú, y estás igual, estás hablando de una relación que tampoco sabes qué rollo. Exactamente. O sea, que eso sea como un lavadero, maestro, que se está, parece que está en el molino. Y le echaste a la mujer, a la esposa, sin saber realmente cómo sería. ¿Qué le eché? ¿Qué le eché? No, 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 te equivocas, yo fui por el bro y dije, él está por ahí por algo, si es verdad lo que me estás diciendo, siempre lo digo así, esto es lo que estás haciendo, no, dije, ah, mujer, esto, yo no, yo no sé quiénes son, ni si, es más, ni sé si el bro está inventando la historia, o sea, no sé. Por eso yo digo que me llamen los que están pasando por eso, no, el primo, el hermano, el del trabajo, mira, el del trabajo, lo están haciendo menso, pues, ¿y yo qué quieres que haga? Allá ellos. Sí, por eso tú estás hablando de algo que ni siquiera sabes si es verdad. De por qué día son un par de teatreros. Bueno, ya, ya, estamos dando vuelta otra vez. Esta señora está enojada porque el día de ayer llamó un brody diciendo que su hermano vivía una situación, yo le dije, el hermano, probablemente, a mí no me gusta decir eso de que está ahí porque quiere, esa es una de las, otra vez hablando de frases que se repiten a lo estúpido, esa es una, pues está ahí porque quiere, a los hombres les gustan que los maltraten, no, señores, no, señoras, estos hombres tienen un problema psicológico, un problema mental, es un problema que, hermano, si vamos a dar rellamadas, tranquilo, ¿eh? Es que tiene, maestro, tiene muchas llamadas y usted se la pasa nada más a ver. Porque luego la gente escucha aquí. La otra señora lo estuvo alabando por no sé cuántos minutos, fíjate que están ahí a reclamarle, ya le saca. Entonces la gente cree que este segmento es para andar argüendeando y no. Bueno, entonces, bueno, ya se me olvidó que estaba diciendo, pero es muy importante que si ustedes analizan este programa deben de tener, deben de ser maduros para escucharlo. Este programa ustedes no están capacitados para escuchar algo diferente, no lo oigan. Ah, estaba en los, en los dichos. Muchos dichos no los tienen que repetir, gente, de verdad, se los digo como, como su compa, su cuate, si son mujeres, como si fuera su amiga, su mamá. No todos los dichos son verdad ni aplican para todo mundo, no sean tontos, no sean tontas. ¿El de la neurona le gustó? ¿El de la neurona? Eh, bueno, hasta cierto punto, porque, bueno. No, yo le pregunto a usted, porque, para que expanda, porque yo la gente, no, no, ¿qué es esto? ¿Qué es neurona en primer lugar? Garbanzo, para que, para que entiendas barrio, barrio. A ver. O sea, la calentura, brody. La calentura te hace perder. Ah, ya entendí. Sí, sí, espero que sí. Muy bien, dice Jenfer91, es totalmente cierto. Es una lástima que muchas mujeres hayan perdido sus valores. Ya no se dan a respetar, ya actúan igual o peor que un hombre. Les importan tanto la cantidad de likes que lleguen a recibir, que para conseguirlo, se toman fotos semidesnudas. Ya la mayoría de mujeres se creen modelos por enseñar el calzón, y lo peor es el tipo de comentarios que reciben. Me dicen un amigo, sex sells, y lamentablemente es verdad. Pero aunque sea difícil de creer, aunque damos mujeres que sí nos damos a respetar, a mí me podrán decir aburrida, anticuada, mente cerrada. Pero sí soy feliz, y gracias a eso, tengo el respeto de mucha gente. Dice Jenfer91, 256 seguidores, sigue a 50, y ha posteado 144 cosas, y se llama Jennifer Claribel Plasencia. Ahí está. Dice... Y me gusta leer los de las mujeres, porque muchas mujeres, ellas mismas ven a otras mujeres y dicen, ¿really? Y les voy a decir algo. Hay mujeres que se ponen así en redes sociales, al punto de que ni siquiera dejan que la sigan sus amigas o su familia. Porque saben que, you know what. It's not really you, pero se ponen nombres como... Classy 2018, Sexy 2224. Antes conectas, llama ya, al 1-888-874-2656, que su segmento es un desahogo. Desahogo, desahogo, desahogo. El podcast de Erasno y Chocolate, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolate, a toda hora.